Para ingresar vamos a colocar el usuario número 1 y la contraseña que vamos a ingresar es desde el 1 hasta el 6 es decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ese es el usuario que trae y esa contraseña no es modificable estando ahí presionamos clic en login ahora este es el entorno del programa en este momento como te indicaba no tenemos la caja registradora conectada entonces esto lo podemos hacer desde nuestra casa o en donde nos encontremos en nuestro portátil y vamos a crear por ejemplo los departamentos doy clic en la pestaña departamentos ella trae unos por defecto de fábrica le damos delete para borrar desde ahí puedo borrar los que están creados y puedo colocarles unos nuevos nombres por ejemplo para este caso vamos a colocar el número 1 licores ¿para qué sirve esto? para que los departamentos te permita crear ahí dentro los productos son como carpetas por decirlo así entonces vamos a crear otro para carnes siempre le damos el botón ADD para adicionar para que se nos adicione a esta lista y aquí abarrotes ya como ves tenemos 3 productos o 3 departamentos de los 20 disponibles habilitados vamos a hacer un cuarto para Fruber Fruber listo ADD siempre listo en este momento no vamos a hacer nada más por acá tenemos 4 departamentos vamos a cerrar esto vamos a irnos a nuestros PLUs los PLUs son los productos internos esta máquina registradora cuenta con 7000 memorias internas entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un producto por ejemplo para la descripción podemos utilizar hasta 32 letras entonces vamos a empezar con el nombre Cerveza Poker y una descripción en lata vamos a colocarle un precio de venta en este caso 1500 pesos del departamento número 1 en el código de barras vamos a dejar el mismo por ahora que estamos utilizando y vamos a ir acá a la pestaña de ese costo esto es importante para que al final del día él nos calcule la ganancia o la utilidad damos clic en ADD y ya tenemos acá registrado el primer producto vamos a repetir el paso para la cerveza pero en este caso vamos a crear la cerveza número 2 el código 2 de 7000 águila en lata este precio de venta es a 2000 pesos y si le doy aquí en código en costo bueno me sale a 1500 pesos cada unidad de licores cuando le doy a agregar nos va a marcar un error ¿por qué? porque el código de barras no puede estar repetido entonces si yo no tengo códigos de barras simplemente puedo dejar en plug y en código de barras el mismo número entonces en este caso tenemos la cerveza en lata el 2 con el código de barras 2 esto digamos para un caso hipotético de productos que no tuvieran código de barras la cerveza en lata sí la trae pero pues vamos a hacerlo por ahora de esta manera listo vamos a crear otro de abarrotes vamos a crear acá un producto arroz por ejemplo recuerda que para la descripción puedes utilizar hasta hasta 32 letras entonces pues es bueno para que no cree tan abreviado y le das acá ya tenemos nuestros 3 productos y así puedes seguir creando la cantidad de productos que tú desees ¿vale? entonces tenemos los departamentos los blue y vamos a las teclas directas o shortcut que llaman entonces borramos las teclas directas que trae de fábrica le damos en delete y ahora vamos a crear una tecla directa número 1 esas teclas directas se utilizan para vender productos con precio que cambian entonces es muy fácil porque simplemente vamos a colocar un precio 2 mil, 3 mil, 5 mil y yo lo puedo ir cambiando dentro de ventas entonces escribo mi precio y lo cambio estas teclas directas pues también acá nos dan para 72 teclas directas que es la capacidad de memoria que tiene nuestra caja registradora en teclas directas recuerda que siempre pues llenas esta planilla le das en add y aquí se te va cargando la información es importante pues que los productos no tengan los códigos repetidos si van a ser teclas directas entonces vamos a agregarlos y ya tenemos nuestras 3 teclas directas todo esto que gracias por ver el vídeo no hay que decirlo si van a ser teclas directas entonces vamos a ver si van a ser teclas directas entonces vamos a ver si van a ser teclas directas Gracias.